Y... ¡Tumbó la cerca! ¡La votó por el E-PIL! ¡Tumbó la cerca! El programa deportivo de la mañana con Agustín Sedeño para estar bien informado de los deportes. Escúchelo de lunes a sábado de 7 a 8 de la mañana por Radio 800, la gigante internacional. ¡Agronava Seifit presenta a continuación los titulares de hoy! Gigante de arriba mantiene su ritmo ganador. Están de líderes venciendo al Chinandega con marcador de 8 a 1. El Bauer blanquea a los Leones de León y están en buena posición. Continúa los cuartos de final en el Germán Pomares en la categoría U-23. Salieron los premios de Manager del Año en Grandes Ligas. Los boletos de reventa andan hasta en 300 dólares para el juego del 28 de noviembre en Estelí. ¡Agronava Seifit presentó los titulares de hoy! ¡Agronava Seifit somos parte de tu seguridad! Protección personal, señalización vial, equipos especializados. Llamar 2222-5593. Visitanos del Cuerpo de Bombero de Montoya, 200 metros al oeste. Con tu tarjeta de débito de Banco Lafice, tu plan de tener una moto se puede hacer realidad. Por cada 300 córdobas que compres, en comercios con tu tarjeta de débito, tendrás la oportunidad de llevarte una moto. Más fácil que el efectivo. Paga con tus tarjetas de débito de Banco Lafice. Aplican restricciones. Lucalza presenta, la nueva imagen de baterías América Racing, que evoluciona para transmitir toda la fuerza que lleva dentro. América Racing, cuenta con un portafolio extendido para todo tipo de vehículo, camioneta, equipo pesado y también para motocicletas. Encuentra la batería que mejor se adapte a tu estilo de vida y manejo, con diferentes capacidades y garantías, desde 12 hasta 72 meses. Respaldada por Clarios, fabricante número uno a nivel mundial. América Racing es alta potencia, rendimiento superior, dinamismo, intensidad al máximo. América Racing, fuerza en su máxima potencia. Distribuido por Lucalza. Existen muchas razones para visitar FETESA DURIS CENTER. Disponibilidad de productos, marcas de las más alta calidad. Los mejores precios con nuestro catálogo de ofertas mensuales. Las ofertas de temporada, los expos del mes con 50, 60 y hasta 70% de descuento. En productos seleccionados, pero sobre todo, con la atención de calidad de nuestro personal. En FETESA, vos sos nuestra razón para ser mejor. Te esperamos en nuestras tiendas de linda vista, carretera a más allá, sucursal portezuelo, tiendas en línea, www.fetesa.com.ni Y WhatsApp, 8620-0007. FETESA, más que una perretería. Vive la pasión dantista. Adquiere los productos oficiales de la Barra Roja en la tienda oficial del Estadio Nacional Soberanía. Síguenos en redes sociales y mantente al tanto de las últimas novedades. Apoya a tu equipo con estilo. Vive la pasión dantista. Estás en sintonía de Tu Bola Cerca con Agustín Sadeño. Good morning, bonjour, bon giorno, guter morgen, buenos días, ¿cómo amanecieron? Hoy es miércoles. ¿Cómo se dice miércoles, Ingresa, Pastor? Wednesday. Oye, eso, Wednesday. Ok, ahí andamos. Hay que ensayar, hay que ensayar para el clásico, para la serie del Caribe. Aunque en Miami ahora... Entre nosotros vamos a hablar. Ahora en Miami, cada día que te encontrás, 11, hablan español. Hablan español, sí. Antes, el inglés y los de Estados Unidos, a Miami que fuera, te hablaban inglés. Sí, porque hay zonas que son exclusivamente inglés. ¿Cómo vas a ver a West Palm Beach, a toda esa zona, y el inglés se mantiene? Son lugares de retiro bonitos para vivir, son ciudades bonitas, que tienen todo. Pero ahora en Estados Unidos, si te vas a acercar al estadio, hay allí en la pequeña banda. ¿Qué pasó, loco? Para que estás en la racachaca. Y para que estás en el arbolito. Y en todas las direcciones populares. ¿Qué pasó, loco? Hasta el piloto te dice, oye, ¿qué pasó, Nica? Ya lo identifica. Y los que te reciben inmigración, ya tú sabes. Ya tú sabes. Eso sí es cierto. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Y él, ven acá. Ven acá. Maizosa, está llamando temprano. Adelante, May. Buenos días, Agustín. Buenos días, mi hermano. Saludos. El y miércoles. Muy buena la entrevista con Joel Fuentes. Me gusta como él usa el chavalo. Ahí está. Se le pegó algo, Nica, ya, chavalo. Él no dice chamaco. Él dice chavalo. Bueno, con su acento puertorriqueño, pero él no usa la palabra chavalo. Ahí está, pues. Y tanto está la McLean. Ahí está. Bueno, hermano, saludo. En un rato voy a estar en sintonía con tu bola cerca. Saludos, May. Gracias por tu llamada telefónica. Ayer blanquearon a los Leones 3 a 0. Tenemos una entrevista que nos envía nuestro amigo Che Penacho desde Estelí con el manager Tony Rodríguez. Ya lo vamos a poner en un momento en la entrevista con el timonel que hoy se enfrenta al Boer en Estelí a partir de las 6 de la tarde. Somos presentados por el grupo logístico en Premar Calidad Hecha Servicios. Grupo logístico en Premar es patrocinador oficial de este programa y de los tres veces campeones y cinco veces subcampeones gigantes de Rivas. Grupo logístico en Premar. El Rivas ayer consiguió su sexta victoria de la temporada. Ya vamos a entrar con los detalles. Adelante, Carlos Izaguirre. Buenos días, Agustín, bonjour, bonmercody. Saludos también para Harold. Señor, ayer yo me despeleé un poquito para ver una parte de los partidos. Y no es las tácticas, pero si no la forma de dirigir de esos entrenadores extranjeros, vale la pena verlo. Yo estaba viendo la forma cuando ellos se acercan a sus jugadores y eso. Yo creo que ahora que viene una parte importante para el béisbol nicaragüense, como es la serie del Caribe, creo que la federación debería tomar en cuenta a esa gente. Quizás no para darle las riendas del equipo, pero sino para escoger, ponerle un coach de picheo bueno que ande ahí, o alguien que sepa de bateo mismo, alguien que sepa mucho de disciplina. O sea, go armar o complementar un cuerpo técnico con tres personas, así como Joel, mismo acercar a Picota. Yo creo que sería excelentísimo para cualquier equipo que represente a Nicaragua, ya sea selección nacional, ya sea profesional o sea equipo de Pomares. Sería, creo que, de las mejores decisiones que pudiese tomar en algún momento la federación. Estamos siempre sintonizados y te manda saludos del Junior. Saludos, saludos, Carlitos, saludos. Ok, gracias por estar siempre conectados con nosotros, el Papa y el Hijo, están ahí. Ahí se escuchó. Ahí se escuchó. Quiere decir que cuando Carlos ya lo mande a llamar a aquel que te conté, que es el Hijo, escuchando el programa. Entonces, el problema es que cuando te manden a llamar a mí, ¿qué va a pasar? Porque si quedo con el de Maclín, esto se acaba. Esto va a venir a la hora que quiere. Y vos con ese problema de la llanta, ya no se diga. Solamente ayer fue que me pude vendir. La de esa llanta nunca. No, ya está, ya, ya, gracias a Dios, ya está, ya la compré. O sea que paro la remesa porque venían por la llanta. Todos los que iban a donar la llanta de la moto de Harold ya no manden nada. Pero sí manden la remesa a sus familiares. No puede faltar la remesa con la FICE. La remesa con la FICE tiene que estar ahí, pendiente. Aquí no hay un banco que le meta las manos a la FICE. En remesa, en servicios bancarios, en financiamiento, en préstamos. Ahí es con la FICE, definitivamente. Con la FICE todo es más fácil, más rápido y más seguro. Si no, que lo diga Ebenor Moreno, que está en línea desde Wisconsin. Está ordeñando ahorita. ¿Qué clase de nivel? ¿Qué clase de nivel ordeñando en Wisconsin? Adelante, Ebenor. Buenos días. Buenos días, buenos días, mi general. ¿Cómo está por ahí? Bien, bien. Eso me encanta. ¿Cómo está por ahí? ¿Ves? Él siempre mantiene su nica. Eso me gusta. Yo estoy escuchando el programa, conectamos el teléfono en Bluetooth a la bocina y tenemos la bocina ahí en la sala de ordeña y estamos escuchando el programa. Chocho. Quiero saludar a todos los de Tumbola cerca porque ya me di cuenta, verdad, que el hermanazo de iglesia que llamó, el hijo de Don Juan, pues que están en Sibiguano. Nosotros estamos a siete horas, más abajito un poquito, de allí de Sibiguá, de Sabaguá, de donde viven los iglesias, donde nosotros vivimos en la comunidad o la comarca La Tortuga. ¿Donde viven los iglesias menos el cantante? Tarde del sol. Sí, donde me dijo el indio que nace tarde del sol y se en tierra temprano y el indio va a morir para ella. Hombre. Un saludo a todos, un saludo y especialmente a mi papá, hombre, que estuvo de cumpleaños. Le mandaste su remesa por la FICE, me imagino. Y sí, está escuchando Tumbola cerca, toda esa gente ahí en La Tortuga, Yapuguá, Cudaguá, Wina, Klinac, toda esa gente escucha Tumbola cerca, de ahí de esa zona soy yo. Y ahí su amor. Un saludo a todos. Nada más que ahora estás en Wisconsin. Ahora estoy en Wisconsin, es citaciones de la vida. ¿Cuántos años tenés de estar ahí, Ebenor? Un poquito, 13 años. ¿13 años? 13 años y no se me olvide la centónica. No, hombre, para nada, parece que estamos aquí en el corral cerca. No, hombre, es que está bajando nada para ordeñar la mano, ¿no? Aquí ordeñamos con máquinas. Sí, hombre. Y que Dios me los bendiga y quería saludarlos a todos nomás y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes y me les derrame muchas bendiciones en esta Navidad, nueva Navidad que viene, que gracias a Dios estamos con vida todavía y que bendiga a todos en Nicaragua. El que más te recuerde, oíme, no, no ha llegado, eso te iba a decir, eso te iba a decir que es el que más te recuerda porque le pagaste la deuda. Ok, ok, mi general, ahí estamos. Ah, quería comentar, hombre, de Vicente Padilla. Padilla, es un genio, es un genio. Estuve viendo los juegos de ayer que estaba jugando con Matagalpa. Sí, sí. Y sí, se las dejo en la mano, como decimos nosotros a muchos jugadores, Padilla, qué dirigencia, qué talento el que tiene ese hombre. Definitivo. Si está escuchando el programa desde aquí en Wisconsin, lo saludamos y lo felicitamos por su trabajo que está haciendo con la Segovia, porque yo soy segoviano, yo soy de Jalapa. Yo sé, yo sé. Nada más que, sí, vivimos en Ginoteca, pero somos segovianos al mil por ciento. Ustedes son de los morenos de reales, esa zona. Ojalá gane Padilla para que, ¿sí? Y entonces, ojalá gane Padilla para que. Ebedor, Ebedor, ustedes son de los morenos de reales, la zona. Así de, no sé si era cierto. Ustedes cuando, ustedes cuando dicen, tenemos unos cuantos animalitos, son más de doscientos. Ordeñamos unas cuatro vacas, son cien. Este sí debe ser, es bonito vivir en el perfil bajo. Es mejor, es mejor. Sí, es mejor el perfil bajo que andar alterado, como dijo el medicamento. Así es. Ok, mi hermano. Gusto en saludarte. Para mí es un placer poder conversar con ustedes y compartir con todos los fieles oyentes de Tumbola acerca que Dios me los bendiga y una feliz Navidad de antemano para todos. Gracias, hermano. Gracias igualmente para vos. Nos vemos. Aquí te voy a llevar a Newtown Coffee, oíste, cuando vengas. Ok, ahí estamos, ahí estamos en contacto, oye, y siempre recordarle a los, a todos los socios de Tumbola acerca, hombre, de que echemos a caminar un proyectito allí de ayudar a alguna familia más pobre de ahí de Nicaragua y que podamos poner un granito de arena a cada uno de nosotros para que usted se encargue. ¿Cómo no, hombre? En satisfacer esas familias para el 7 de diciembre, el 24, no sé cuándo. No, bueno, gracias. Vamos a decidir. Gracias, menor, gracias por, gracias por tu intención, gracias. Ok, ahí estamos en contacto y salude a Mike Sosa, hombre, se me adelantó. Hoy sí se me adelantó. Se me levantó temprano, Mike. Buena gente, viene la otra semana, Mike. Ahí estamos en contacto. Gracias, menor. Salude a Mike. Está bueno, ok. Dale, menor, saludo, un abrazo. Ebenor Moreno, de Wisconsin, 13 años en los Estados Unidos y mira cómo habla. Como que está ahí. Como que no ha salido. Como que no ha salido. Como que fuimos de visita nosotros a verlo ordeñar. Interesante. Y eso de saludos, Mike, esa frase. Ya son frases que, bueno, ya son varias frases las que McLean ha. Es que me dijo, menor, un día de esto que pensaba regalar en diciembre. Yo sigo creyendo que regalar tarjetas para el supermercado, pues, es la mejor colaboración que podemos dar a los familiares, pues, a los oyentes. Entonces, menor me dijo que si el que él se apuntaba de primero en la lista. Vamos a ver cuántas tarjetas podemos dar en este diciembre. Porque Manuel Carrillo de la oficia también me dijo que había una posibilidad de que la oficia otra vez regale tarjeta. Gracias, Manuel. Que eso... Gracias, Manuel. No te digo. Ya se apuntó. No está para que dones. No. Para que dones tarjeta. Para que pongas una 10, por lo menos. Ebenor, gracias, Ebenor, por la... Ebenor te pago la deuda. Sí, hay otra. Hay otra, Ebenor. Ebenor, ahí te cuento. Salud, Ebenor. Ahí te cuento. Siempre conmigo, sí, Ebenor. No, Ebenor no tiene ese corazón. No, tremenda persona y buena recordar eso, fíjate, de la tarjeta. ¿Viste cómo habla? Sí. 13 años en Wisconsin. Ahí no hay ningún, ya tú sabes, ningún... No, pero es que hasta los acentos. Hasta los acentos. Eso mero. Todos los dicharachos que tiene. Buenos días, Agustín. Pero si te toca dejar el programa, ¿a quién se lo dejará? Gracias. ¿A McLean o a Harold? Pues yo diría que pongamos dos temas musicales. ¿Todavía? Pongamos a la sonora más tarde. No vas a heredarnos. Sí, hombre. Ya viste, Harold, y uno que se parte el alma por el programa. Vamos sin drama. Sí, sin drama. Deseándole que nunca te pase nada, pero bueno. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Saludos desde Corinto. Ramírez Mejía está en sintonía. Vamos con los resultados. Dejemos de chafear los resultados después de esta ligera pausa. Estás en sintonía de Tubbo la Cerca con Agustín Sadeño. Micabus Internacional informa a todos los clientes en Nicaragua y Costa Rica que estamos saliendo todos los días de la terminal 710 en Costa Rica a las 12 a.m. madrugada. Para mayor información llámenos en Costa Rica a los números 22, 21, 26, 79 o al número celular 70, 84, 95, 50. Somos una empresa 100% nicaragüense. Somos Micabus Internacional, el espíritu de Nicaragua. Atención, constructores y contratistas. Presentamos Cemento Continentales, la nueva marca de cemento de calidad mundial. Con nuestro cemento de alta resistencia, podés construir estructuras más duraderas, con mayor seguridad y al precio más económico. ¿Quieres construir sin preocupación? Cemento Continentales es la solución. Disponible en las ferreterías de todo el país. Teléfono 78727170 o escríbanos contacto arroba alfainternacional.com.ni Prepárate para conquistar nuevas oportunidades de crecimiento con nuestros cursos de inglés para niños, comunicativo y para profesionales. Te esperamos con clases presenciales e interactivas, docentes con amplia experiencia, materiales y certificación TOEY. Contáctanos e inscríbete al 2278-3800. Aprende, disfruta y triunfa. Guam Language Center. Construcción. Ferretería. Agropecuario. Para el proyecto que tenga en mente, nosotros tenemos la solución. Clavos, mallas, varillas, alambres y mucho más, elaborados por manos nicaragüenses. Encuéntranos en ferreterías de todo el país. En casa, orgullo y tradición de nuestro pueblo. Distribuido por su minsa. Tumbo la cerca, el deportivo de la mañana con Alucín Cedeño. Transmitiendo desde Colonia para toda Nicaragua por la señal internacional de Radio 800 AM. Retransmite en el norte del país, Estéreo Madrid 92.9 FM. En San José, Costa Rica, Radio Managua 670 AM. Tumbo la cerca, de lunes a sábado, de 7 a 8 en la mañana. Siga la señal 800. Con Agustín Cedeño. Saludos para Gerardo Capel Martínez, que viene la próxima semana también. Se nos van a llenar las bases, viene Mike y viene Gerardo. Para que hablemos, me dice, lo de las canastas de diciembre. Me dice Gerardo desde Miami. Noviembre, así que hablemos de todos los meses. Una canasta de genero, junio y diciembre. ¡Oye, pito! Tengo una llamada que el Prado es de Costa Rica, adelante. Buenos días, buenos días, Agustín. Saludos a todos los muchachos que están ahí en cabina. Y a todos los oyentes fieles de Tumbo la cerca. Agustín, era para ver si por medio de este programa, que tiene tanta audiencia en todo Nicaragua. A ver si le echamos una manito a Yamil Hernández, el colotero del equipo cafetero del Carazo. ¿Qué le pasó a Yamil? Este le obtuvo un accidente. Tuvo un accidente y entonces él está solicitando mucha ayuda porque... ¿Él está en Carazo, sí? Este, creo que está en León. Ay, León. Como él jugó mucho en Carazo, él tiene mucha relación con la gente de Carazo. Ajá. Él jugó casi toda su vida, pues, desde que desempeñó en primera edición, jugó con el equipo cafetero, vos sabes bien. Correcto. Entonces, mañana hay un ablatón en el parque central de Ginotepe, a las 3 de la tarde. Ajá. Para ver en qué se le puede ayudar a Yamil, porque él estaba solicitando ayuda porque ya económicamente se ahogó. Ya. Ok. Ok. Entonces, la invitación a todos los caraseños para mañana en el parque, ¿a qué hora? 3 de la tarde. 3 de la tarde. Sí, ahí va a estar un sonido. El muchacho de la barra de Carazo, Julio Yulay, que le dicen cariñosamente, él que organizó el evento. Ok. Entonces, para que apoye a la gente, pues, y apoyemos todos. Claro, claro. Mañana, entonces, mañana en el parque de Ginotepe, para que apoyen a Yamil. A Yamil Hernández. Exactamente. Yamil Hernández. Sí, sí, yo lo conozco. Que le dio mucha, que le dio mucha gloria al equipo cafetero de Carazo. Sí, sí, buen pelotero, buen pelotero. En la época que Carazo no le ganaba a nadie. Y ahí se bajaba. El morenito. Exactamente, exactamente, Guti. Entonces, están invitados todos a agarrarnos un poquito. Lo que necesitamos es la cooperación de todos. No importa la cantidad, sino la voluntad. Así es, la voluntad es lo que cuentas, así es. No importa. De peso en peso se llena la alcancía. Muchas gracias, Guti. De importar siempre apoyándonos a cualquier petición que te hacemos. Estábamos a la orden, hermano. Gracias. Mañana recordándonos también. Ok, perfecto, perfecto. Dale, Ángel, gracias por tu llamada telefónica. Así es que hay que apoyar mañana. Atención a todos los caraseños. Que vayan a apoyar a la causa de ella. Mil siete veintitrés minutos. Estamos en Tumbola cerca. Buenos días, Agustín. Los veo desde aquí de Miami. Saludos para todos ustedes. Dos cosas. ¿Cómo hago para verte en la zona, en el programa de Canal 12? Y la otra, ¿qué quiere decir eso que decía al inicio del programa? Buñorno. Marvin Medina. Es boñorno. Por favor. Buenos días en francés, papá. ¿Qué te pasó, Marvin? Hombre, como me va a preguntar se me hagan cosas. O sea, ¿sabe por qué yo no entrego el programa a McLean? Porque hoy veníamos de azul y de lila y él viene de blanco. A ver, dijiste blanco. ¿A qué hora escribí en el grupal? Ahí está escrito. Mira, es el que está en el grupal. Es que yo creí que lo habías confirmado. Eso no lo habías puesto. Me lo dijiste en blanco. Que va de blanco a lila. Pero de todas maneras, la lila estaba mojada. No sé que estamos en tiempo de lluvia. No ha llovido en dos días aquí. Solo, vos sabés. No ha llovido. Ha llovido todos los días. Bueno, pues. Entonces, por eso. Porque si le digo que el programa es a las siete, lo va a comenzar a las ocho. Y a las ocho viene Eduardo. Viene tu reto, tu reto mañana. ¿Cómo? No, el reto. Una secadora. ¿Cómo no va a tener una secadora? Ah, una secadora. Millonario. ¿Cuál millonario? Están burlando. Si ahora ya los lavanderos se acabaron. Sí. Ahora es lavadora. No tengo por una lavadora. Ay, por favor. Vamos a hacerle un radiatón. Un radiatón. Donen una lavadora y una secadora, McLean. El número de cuentas. Atención, güey. Salud, güey. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo, cómo? Atención, güey. Salud, güey. ¿Qué estás haciendo? Atención, güey. Es que McLean esté perezado en magia y en todo. No, güey. Anocho llovió en la zona de los Robles. Parece que la nube se quedó en la casa de McLean. No, güey. No, hombre, McLean. ¿A dónde llovió? Ajá. Confirma el blanco, dice. Confirma el blanco, dice. ¿Pero qué hora? Aquellos lados llovió como a la... En la noche llovió. En la noche, en la noche. En la noche. ¿Quién tiene ropa tendida en la noche? ¿Quién puede tender ropa en la noche? Decime. En la tarde. No, hombre McLean. Pero bueno. Bueno, buenos días, Agustín. Quería ver si me puedes saludar a mi hijo de Masaya, Marvin Almanza, que está cumpliendo 15 años de vida. Fieles oyentes de tu programa de parte de Davis Almanza, que está en sintonía. Ahí me manda la foto del niño que la vamos a sacar, este Ulises, para que se vea en la televisión, en Facebook, y nuestro canal de YouTube de Tumbó, La Cerca. Está cumpliendo 15 años, 15 años. Eso ya es una edad peligrosa en el sentido de que vienen atracciones, tentaciones. Entonces, ahí es donde uno tiene 15 años. Ahí comienzan los problemas. Ahí comienzan los problemas. Esa es la palabra. Y McLean lo sabe muy bien. Claro. Son tres chavales o cuatro. 15 años es cosa seria. Y cuando tenés niña, es peor. Porque tenés que cuidarla más. Tenés que cuidarla más. Pero sí, 15 años. Hay que tener mucho ojo y mucho cuidado. Ahí está el joven que está cumpliendo años el día de hoy. Y le mandamos la foto. Mira ese es a David Gutiérrez. A David Almanza saluda a su hijo, Marvin Almanza. Eddie Gutiérrez. Eddie Gutiérrez no es el niño. Es que hay que aclarar, porque Eddie Gutiérrez es el presidente de la Federación de Managua. Es el que está entregando el trofeo, porque parece que es el niño. Mira cómo se ríe. Es que es cierto. La gente puede confundirse. Ese es Don Eddie. Ese es Don Eddie. Don Eddie. Don Eddie estaba esperando el recorrido para llevar a que los nietos chuparan al colegio. Y se lo llevaron a él. Sí, se llevaron a él. Y al niño quedaron... Hombre, ¿qué componente para aquí? No, hombre. Cuando querrá componer el carro, gracias. No, Agnes. En el taller. Agnes, vení, brother. El que lo maneja ahora es el hijo de él. Sí, pero el que manda es Eddie. Todas las tuercas y las piezas son de Eddie. Siete de la mañana con veintisiete minutos. Veamos los resultados de ayer. Ganaron los gigantes ocho a una. Ganó por tuondo su... Manauris Correa. Uno y dos para Correa. Uno y cero para Robert Roiland. Fabier Portuondo. Este es el partido ocho a una. Los gigantes le ganaron a los Tigres de Chinandega con un ataque de doce hits. Ocho carreras. Una en el segundo, cuatro en el cuarto, dos en el quinto, uno en el sexto. Y la única carrera de los Tigres fue en el primer episodio. No hicieron nada. Solo seis hits pegó el equipo del Chinandega. El siguiente juego de ayer fue la blanqueada del Boer. Partido bonito. Agradable. Tres a cero el marcador. Ganó Burton. Kenwood. Seisini. Su primera victoria de la temporada. Y perdió Negrín. Su primera derrota para Negrín. Johaner Negrín Pérez. Salvó Odilloel Núñez Báez. Su segundo juego salvado. El Boer fabricó una carrera en el cuarto, una en el sexto y una en el octavo para sumar tres carreras, nueve hits. Un error. Y los leones blanqueados. Seis imparables. Una vez más, Joel Fuente le gana a Sandor Guido. ¿Cómo está la tabla de posiciones después de los juegos de yesterday? Gigantes. Seis victorias. Una derrota. Los Tigres. Tres y tres. El Boer tres y cuatro. León tres y cinco. Hay medio juego de ventaja del Boer sobre León. O sea que si hoy se acaba esto, Tigres y Boer van a la semifinal. Los gigantes clasifican directo a la final. Y quedarían eliminados León y Tren una vez más. El Tren en el último lugar con dos y cuatro. Hoy juega el Tren contra el Boer. Y hoy juegan los Tigres contra León. O sea que se puede dar una combinación de victorias que armen un relajo en el segundo lugar. Si el Tren le gana al Boer, el Tren hará tres y cuatro y el Boer tres y cinco empataría con León en el cuarto lugar. Y el Tren subiría al tercero. Si el equipo de Chinandega le gana a León, lo manda a tres y seis al hoyo. Y el Chinandega con cuatro y tres. Si León ganara, León haría cuatro y cinco. El Chinandega tres y cuatro. Y el Chinandega a esperar que pase entre el Boer y el Tren para saber quién será el último lugar. Así está la tabla de posiciones. Ya se reportó Alay Lagos con el Tren del Norte. Chepenancho nos envía esta entrevista con el manager Tony Rodríguez hablando sobre el lago y hablando sobre el Tren del Norte a continuación. Don Tony, su valoración de los primeros seis juegos del equipo donde tiene balance al verso de dos victorias y cuatro derrotas. Primeramente, gracias a Dios, verdad, que nos tiene vivos, nos tiene respirando y nos tiene aquí presentes. Y un saludo muy cordial a toda la afición de Nicaragua, especialmente la del Tren del Norte. Ha sido una combinación. A mí no me gusta poner excusas porque las excusas es para el que las da. Para conocimiento de la afición. Este es un deporte de todos los días donde el ritmo es bien importante. Que los bateadores tengan esos subines bien, los piches tengan esos picheos muy bien. Nosotros tuvimos una semana antes de comenzar la temporada que no pusimos a hacer nada. Teníamos seis juegos programados, solamente pudimos jugar dos. Y si hubiesen sido esos dos juegos, los últimos dos juegos antes de empezar, pues no había problema. Porque tú llevas el mismo ritmo. Pero lamentablemente se jugaron esos dos juegos y luego de eso tuvimos una semana sin poder los bateadores ver picheos y los piches ver bateadores. Como les digo, no hay excusas, hay que seguir trabajando. Estamos viendo que los bateadores están cayendo un poco en ritmo, ya estamos cayendo en ritmo. Los lanzadores están comenzando a hacer mejor trabajo y eso es lo importante. No es lo que pasó, sino lo que está sucediendo ahora. El equipo mejorado es segundo en bateo de la liga con 300 y ha subido al cuarto lugar en picheo, aunque está alta la efectividad 6.27 de manera colectiva. Sí, es como les digo, y va a mejorar. El aficionado tiene que estar tranquilo porque esto no tiene que ver nada ni con los dueños, ni con el dirigente, ni con los peloteros. Esto es algo que la gente tiene que entender que es parte del béisbol. La práctica hace la perfección y siempre van a haber altas y bajas los cuatro años que llevo aquí de experiencia. Ningún equipo que llegue en la primera posición queda campeón y ningún equipo que empieza jugando bien termina jugando bien. El año pasado fue el ejemplo más grande, donde hubo un standing que el cuarto lugar solamente ganó 12 juegos. Eso fue lo bien balanceado que estaba la temporada y el que llegó primero llegó empatado con el segundo. Falta mucho todavía, estamos bien. Van a enfrentar el primer juego de esta semana al equipo del Boer, con el cual ya dividieron. Ellos tienen una victoria y ustedes también lograron derrotarlo. Es así, Boer está pasando por una situación un poquito difícil, lo cual ya nosotros conocemos. El aficionado se debe sentir contento porque el que le gusta el béisbol va a ver una temporada bien paralela, bien balanceada. Que a la larga eso es lo que el aficionado quiere porque ni quieren ver que un equipo entre temprano, ni quieren ver que un equipo se elimine temprano. En el 2020, si no me equivoco, Tren del Norte clasificó antes de acabarse la primera mitad. Eso fue algo increíble y sin embargo no pudimos ganar. Marquín Canelo es su mejor bateador, batea 3.68 y el caso de Edgar Martínez. Tiene una victoria de las dos del equipo y una efectividad de 3.72. Son hasta el momento las dos mejores figuras del equipo, en bateo Canelo y en picheo Martínez. Eso es así, me alegro mucho por ello, pero tienes que verlo desde el punto de vista donde colectivamente lo que nos tiene ahora jugando como estamos es que en las tres facetas más importantes del juego, que es la defensa, estamos segundo. El picheo, aunque estamos tercero, cuarto, solamente un equipo está lanzando bien que es León y León está en la tercera posición. Y en bateo estamos segundo, solamente tres puntos del que está primero. O sea, colectivamente es lo que nos va a llevar a nosotros. Claro, está individualmente. Pues me alegra saber que los muchachos están mejorando porque cuatro días atrás no teníamos nadie sobre los 300. Hoy en día tenemos siete bateadores sobre los 300 y eso pues es un aplauso para los muchachos. Se dice que ya está cerca la avenida de Alaylago. Sí, Alaylago pues primicia para ti. Alaylago ya está en Nicaragua. No sabemos cuándo se va a incorporar. Es responsablemente por yo como dirigente. No tanto la directiva porque la directiva, su trabajo es firmarlo, traerlo, pero lo más importante es que el muchacho esté listo para jugar. Y yo como dirigente tengo que estar 100% seguro. ¿Quién lanza contra el bóvera? Como tú puedes ver aquí ya yo tengo, parte de la preparación de nosotros es saber quién lanza de nosotros, pero saber a quién nosotros nos lo vamos a enfrentar. Por eso es que ves aquí unos supuestos lanzadores que nos vamos a enfrentar para así preparar a los bateadores y prepararnos nosotros en el plan de trabajo. Nosotros va a estar lanzando González Yermén, que esperamos, ¿verdad? Que González con la capacidad que tiene de lanzador pueda darnos un gran partido. Se trata de un exitante liga. Eso es así, eso es así. Luis Ramírez va a estar lanzando contra Rivas, luego estamos libres, Edgar Martínez va a estar lanzando contra León y Esteban Pérez vuelve a lanzar contra el equipo de los Tigres. Estás en sintonía de Tubbo la Cerca con Agustín Sadeño. Estaba Tony Rodríguez, el manager del Tren del Norte que hoy se enfrenta al bóvera a las 6 de la tarde. Si huele en primer lugar, no diría que el que llegue a primero no ha ganado el título, pues la verdad que todo el mundo quiere ser primero. Claro. O sea, yo creo que se apure el tren y que tiene espacio y ahí está correcto el comentario. Como aportando a la tendencia. Pero que me digas que... En primer lugar, el final. Sí. Pero que me digas que el que esté en primer lugar es que no ha ganado el título. Pero hazte. Eso no es una... No es una regla. Tal vez creo que se refiere al tema de lo impredecible que puede ser el béisbol, que al final como que nada está escrito a pesar de que la tendencia inicial, pues... Pero si estuviera en primer lugar en el comentario, te hubiera dicho, no, tenemos un equipo sólido, no nos arrastraba. Dice Joel Siska en el Facebook, McLean es lo más codo que existe, por eso le va mal siempre. ¿Quién dice que me va mal? Dice Joel Siska en Facebook. Y es un... No lo conozco ni le doy broma. ¿Seguidor de aniversario del programa? Sí, no importa, pero no lo conozco ni le doy broma y no me va mal. Yo soy un hombre feliz. Con lo poco que tengo, humildemente, no padezco de nada y soy feliz. Aquí vengo a reírme, disfrutamos el programa. ¿Usted reí de nosotros? No. ¿A quién vengo a reírme? A reírme con los oyentes que están ahí, que bromeamos y todo, eso es lo que me gusta. Pero que me va mal, que no uso esa palabra. Saludos a Misael Obregón desde Alajuela en sintonía. Noel Toruño en sintonía. Todo esto es un chat de Facebook. Santiago Díaz está en sintonía desde Costa Rica, desde Grecia, Costa Rica. Almanubi Hernández, Quiroz, buenos días, muchachos. Bendiciones, los quiero. Viva León, dice el mensaje. Roberto Ponzi Cabalceta está en sintonía. María Elena Farga está escuchándonos. Ramiro Méndez también. Saludos, Agustín. Los veo desde Costa Rica. Y muchas felicidades por tu nombramiento como el mejor narrador de Nicaragua. Pura vida, maje, le contesta a otro. Roberto Ponce. Ken Walburton ayer, excepcional, fue enorme frente al bateo de los leones. Cinco episodios, no le fabrican carreras. Seis episodios, no le fabrican carreras. Cinco imparables. Dos bases por boli y cuatro ponch. Impresionante porque al finalizar la temporada se había dicho que Dalpomare, que tenía problemas en el brazo. Ayer certificó de que está bien y que es un pitcher ganador y que puede ser de lo mejor que ha producido Lacoste en los últimos años como lanzador. Y le va a ayudar mucho a este Boer que quiere repetir nuevamente estar en postemporada y defender, por supuesto, el título que ostenta actualmente. Burton ayer, de forma autoritaria, eliminó un equipo de los leones que batea mucho y que produce muchas carreras también. Con esto de Burton ayer se confirma una cosa, un auge que hay en estos momentos del picheo costeño y que ojalá en la pelota nicaragüense se aproveche al máximo. Siempre se ha dicho que la Costa Caribe es un productor natural de pelotero y no se le ha sacado el máximo provecho o beneficio. Y miramos que con Burton ayer con esa apertura, Dono Banjo la semana pasada había tenido una apertura buena. Santos Arquín es otro pitcher costeño que si bien ha tenido problemas de crecimiento, pero tiene margen de mejoría. Duque Heber, miramos el año pasado, novato del año, con esos tres ponches sensacionales en el Clásico Mundial. Y en esta temporada se mira como un lanzador con confianza. Roberto Igran, que está haciendo su primera incursión en la liga profesional, luciendo muy bien como relevista. También miramos ayer Ernesto Glasgow, un veterano, pero de que como relevista ahorita está teniendo un buen desempeño. Hay que hablar también de Junior Telles, Leonardo Crawford, que es otro pitcher costeño pues ya más establecido, que llegó a tirar entrada en la categoría triple A. Y hay pitcher pues que ahorita como Chaylon Callazo, que nos tuvo, nos está pues en esta liga profesional, que tal vez más adelante se le dé la oportunidad. Miramos también de que hace unos años Norman Sinclair era el ad de ellos y le dio a Nicaragua un triunfo fenomenal ante Puerto Rico. Entonces, este auge de pitcher costeño es muy bueno y ojalá se capitalice. Ahora, lástima que no cuentan pues con los entrenadores adecuados para poder mejorar más con esto de la velocidad, los giros. Burton es un muchacho que puedes meter más libre y que te pueda aumentar el millaje y eso pues aquí no hay en la pelota nacional entrenadores de que te aumenten el millaje. Ahora pues que los cuerpos técnicos de estos equipos de la profesional están muy bien confeccionados, con gente muy competente y capaz. Ojalá se puedan dar el salto de calidad. Álvaro Amadores, otros lanzadores costeños muy buenos, lo miramos este con las minas, ahorita con Chinandega, luciendo muy bien, tanto de abridor como relevista, con chontales de abridor. Entonces, ojalá se aproveche esta camada y esta generación de pitchers costeños que están luciendo muy bien en la pelota nacional. Y eso que los dividieron, porque le dieron a la costa, pero no es nuevo. Históricamente la costa ha tenido talento para el resto de equipos en la temporada, igual que León. León produce mucho talento, igual que Managua, pero la costa demostrando que tiene mucho para producir. Ojalá que pronto se haga un estadio parecido al que se hizo en Masaya. Lo necesitan y lo merecen. Está siendo también bueno ver a peloteros nicaragüenses sobresaliendo en esta liga profesional y jóvenes peloteros como Fred Vilcheves, por ejemplo, que sigue siendo el líder de los batidores con un promedio de 444 puntos. El caso de Luis Montealto, también sobresaliendo entre los lideratos ofensivos. Benjamín Alegría, que es sublíder de Imparables Conectados. Entonces, siempre es importante ver a este tipo de peloteros que son parte del presente de la selección nacional, haciendo un tremendo trabajo en el béisbol profesional. No, y ayer destacándose Montealto con dos impulsadas arriba, mostrando versátil, muy hecha versatilidad, poniendo a veces a Dios Maniguerra, ayer fungiendo el primer bate con impulsada. También Cristian Sandoval, luciendo muy bien con el madre Raudi Ritt, con dos carreras empujadas por parte del Boer Encarnación. Ayer no había alineado, pero entró de emergente y impulsó una carrera. Edgar Montiel también impulsa una carrera ayer. Entonces, una jornada que poco a poco va tomando forma ya con el avance que se está viendo en esta liga profesional y rendimientos muy sobresalientes, tanto de nacionales como de veteranos y nacionales muy jóvenes, como estos bicheres costeños que acabo de mencionar. Vamos para la tienda Close & Shoes en Reparto San Juan de la Iglesia Santa Marta, 70 metros arriba. Nos toca ir a ver la mercadería que llegó. Mercadería que llegó para la Navidad, mercadería que llegó a la tienda Close & Shoes. Visítenos, visite el Facebook, visite el Instagram de Close & Shoes para que usted se dé cuenta todo lo que hay en mercadería a unos precios sin competencia, servicio de apartado, servicio de libre, si usted se quiere, si quiere hacer su propia tienda también en Close & Shoes en Reparto San Juan. Ahí cerca está una tienda Super Express para que pase por un cafecito y luego le lleve otro cafecito a María José para que lo atienda mejor ahí en la tienda Close & Shoes en Reparto San Juan. Una ligera pausa, regresamos con los managers del año en Grandes Ligas. Estás en sintonía de Tubbo la Cerca con Agustín Sadeño. Llegaron las vacaciones de fin de año y Nicabus Internacional S.A. te invita a llamarnos y planificar con nosotros tu próximo viaje. Llámenos en Managua al teléfono 2222-2276, al 2222-6746 o al 7833-8670 en San José, Costa Rica a los números 2221-2679, 2221-2581 o al 7034-9550. Será un placer que nuestros ejecutivos de venta le ayuden a planificar y tener las mejores vacaciones de fin de año. Somos Nicabus Internacional, viajando entre Nicaragua y Costa Rica con el mejor servicio, precios especiales y la mejor atención y salidas a diario. Somos Nicabus Internacional S.A., el espíritu de Nicaragua. Juntos somos más de 1.2 millones de clientes. Crecemos con Nicaragua, atendiendo la demanda de nuevos servicios y modernizando las redes de distribución. Nuestro servicio es tu valor. Por eso, seguiremos trabajando para ampliar y mejorar nuestros canales de atención. Nuestro mayor valor sos vos. Somos Disnorte Disur. Avanzamos con energía. Hoja de Sierra Lenox, la mejor hoja de sierra. Ya está en Nicaragua. Búsquela en las mejores ferreterías del país. Más flexible. Corta más rápido. No se le quiebran los dientes. No se atasca. Lenox, hecha en Estados Unidos. Distribuye por mayor ferretería Jenny. Bienvenidos al emocionante mundo del casino en línea. Juga ya en DoradoBet.com y viví lo mejor de Las Vegas desde la comodidad de tu casa. Póquer, blackjack, ruleta y más. Para que ganes sin parar. Estás en sintonía de Tumbó la Cerca con Agustín Sadeño. Siete de la mañana, cuarenta y dos minutos. Estamos en Tumbó la Cerca. No ha bajado la aplicación Scout House Pro. ¿Qué está esperando para bajarla? Su teléfono Android, su teléfono iPhone, su teléfono Samsung. Baje la aplicación Scout House Pro. Esta es una aplicación que te va a revolucionar todos los datos que tenés de la atleta que querés empujar. Hay atletas que necesitan de empuje, que necesitan de publicidad, que necesitan de otras ligas. Esto te lo da Scout House Pro. Bajala y en los datos te va a dar cuenta de los beneficios que tenés para los atletas de alto rendimiento. Usted puede ser su próximo Scout. Si usted conoce a algún atleta de béisbol, de balonceto, de fútbol, aquí te recomiendo esta aplicación Scout House Pro. Siete de cuarenta y tres, estamos en Tumbó la Cerca. Grupo Q, te recuerda que tiene los repuestos genuinos para tu Nissan y para tu Chevrolet. No te confundas más si vas a tocar el corazón de tu vehículo. Si es Nissan y si es Chevrolet, los repuestos genuinos están en Grupo Q. 22, 53, 80, 30. Tenemos camiones Ford Lamp para lo que sea. 10% de prima, 12 meses de seguro gratis. Y te damos 108 meses de crédito que lo buscas en Credit Coop, todo en un mismo sitio. Y Dorado Bet te dice que puedes apostar a la selección de Nicaragua contra Barbado. Ya se fue Nicaragua ayer sin conferencia ni nada. Ahora tu primer depósito vale el doble. Duplicamos tu recarga hasta por 100 dólares y una apuesta de 5 dólares al deporte que vos querrás. Puede ser fútbol americano. Yo voy a apostar a los Dolphins. Apuesta que Nicaragua le gana a Barbado con tres o más goles. Y por supuesto, apuesto a que también gana el Real Estelí ante la lajuelencia aquí en Nicaragua. Los árbitros que van a estar en el partido contra Nicaragua, donde Nicaragua juega contra Barbados, está de Trinidadito Vago, 3 y 2 de Surinam. Con Quincy Williams, el árbitro principal, asistente Caled Wallace, asistente 2, Zachary Cegelar y el cuarto árbitro, Timothy Derry. Esos son los que van a trabajar en el partido de Nicaragua contra Barbados. Importantísimo para, tiene que ganar ese partido Nicaragua para evitar problemas aquí contra República Dominicana. Los managers del año de ayer, esas son las escogencias que se esperaban. Sí, son dos escogencias que se puede decir ya estaban cantadas. Keith Schumacher en su primera temporada con los Marlins de Miami, clasifica al equipo a los play-offs por primera vez en una temporada completa. Ellos ya habían ido en el año de la pandemia de 2020, pero en una temporada completa los Marlins no clasificaban en el 2003. Y Schumacher los llevó y los impulsó. Uno de los managers más estratégicos y jóvenes que hay. Hay que recordar que él fue segunda base de los Cardenales de San Luis, compañero de Albert Fujol, de Bifris, logró título con los Cardenales y Brandon High, con el conjunto de los Orioles de Baltimore, que los llevó al mejor récord de la Liga Americana. Más de 100 victorias. Un equipo muy joven en una división este muy competitiva, donde siempre los favoritos son Medias Rojas de Boston, Yankees de Nueva York. Pues ahora se han unido los Reyes de Tampa y los Orioles que el año pasado habían enseñado un buen desempeño. Ahora pues rebasaron todas las expectativas y los premios, se puede decir, muy bien dados a estos dos managers. Fueron votaciones muy duras, pues no fue como las novatos ayer que todo unánime, sino que varios managers recibieron votos. Craig Council en la Nacional, Torilo Ullo, Brian Sneaker en la misma americana. Kevin Cash obtuvo algunos votos, pero se impusieron tanto High de forma merecida con los Orioles y Schumacher con los Marlins de Miami. Y los managers, pues que con los equipos que tienen y que mantengan esa base de pelotero, posiblemente van a seguir compitiendo para manager del año en las próximas temporadas. A Council, pues que es de los más managers, los mejores que hay. No se le ha podido dar esto del manager del año, tal vez ahora es con los gachorros, pero sí, merecido tanto para Schumacher como para Brandon High. Saludos a Miguel y a Manuel García, los hermanos que están escuchándonos a esta hora. Van rumbo a Nueva York, al trabajo, y siempre están pendientes y grandes amigos nuestros, Manuel García y José Miguel, que siempre nos escuchan. Y con todo el aprecio y el cariño que les tenemos, el grupo de Tumbola Cerca. Manuel viene para diciembre para acá. No viene. No, va a estar dos meses. Ah, bueno, se puede. Así que alistaste. Nos toca ahora invitarlos. No hay problema. Nos toca ahora nosotros. Hay una llamada, buenos días. No se preocupe. Bueno, buenos días a los trajeros de Tumbola Cerca. Es que quería recordarles que hoy, según la historia, miércoles 15 de noviembre del 72, comenzaba la serie mundial. Antes que el domingo 3 de diciembre del 72, se ganara Nicaragua 2 a 0 a Cuba. Es que me estaba acordando de esa historia. Entonces se la digo, pues a ver si ustedes dicen algo para las nuevas generaciones como comenzó. Comenzó. Gracias y buen día. Normalicia, les saluda. Gracias, Normalicia, por su llamada telefónica. Gracias por estar en sintonía y por recordarnos esas fechas históricas del Mundial del 72, donde se recuerda el triunfo de Cuba, de Nicaragua sobre Cuba 2 a 0. La gran faena monticular de Juárez, eso fue el 3 de diciembre, y todo lo que significó el Mundial del 72 con el estadio remodelado. El estadio nacional, que ahora es el estadio Callazo, o que será el complejo deportivo Stanley Callazo. Está quedando muy bonito. Una fecha como hoy, inició el Mundial NICA de béisbol en 1972. El Colegio Latinoamericano te recuerda que están las matrículas abiertas 2278-2769. Todavía hay matrículas, no se preocupe. Y le recordamos que la confirmación de matrícula será del 7 al 17 de enero del 2024, Colegio Latinoamericano del Ejército de Nicaragua, Comandante Hugo Rafael Chávez Fría. Y Max Industria ya está en la terminal pesquera de San Juan del Sur. Max Industria, la confianza que dan los expertos, kilómetro 6 y medio, carretera sur. Para todos los que pescan en el sector de las playas del sur, el osteonal, playa Romanzo, por supuesto, playa Madera, playas de San Juan del Sur. Usted puede comprar en la terminal pesquera y en el kilómetro 6 y medio, carretera sur, está ya siempre el servicio de estrobos. La única máquina de hacer estrobos en el país es certificada internacionalmente. Y tenemos resina de fibra de vidrio para los que hacen ancha con motores fuera de borda. Y la hoja de sierra tiene que serle, no es esa que tiene que tener para cambiar las llaves cuando se le daña una llave para cortar el tubo PVC. Usted la compra en cualquier ferretería. La destruye por mayor ferretería, Jenny, no se le quiebran los dientes. Más flexible, corta más rápido y no se atasca. Echa en Estados Unidos con tecnología americana. Sí, el Mundial de 72, que es el más recordado de los que ha organizado Nicaragua. Un Mundial para la época con muchos participantes que se dividió en dos. Mitad de equipos muy buenos y mitad de equipo algo discreto. Y Nicaragua, pues, el punto más alto fue ese triunfo ante Cuba de Julio Juárez. Pero hubo varias notas sobresalientes, tanto en lo colectivo como en lo individual. En Ronde, Vicente López, Pedro Selva, dando de imparable en todos los partidos, incluyendo en el juego de estrellas que se realizó. Que eran todos los equipos contra Cuba, una selección de todos los equipos contra Cuba. Allí también dio Ronde, Pedro Selva, Calicto Varga. También sobresaliendo una generación, pues, de peloteros nicaragüenses que va a ser muy recordada. Y partidos muy apretados, con márgenes de carreras bien cerca, contra Dominicana, contra Puerto Rico, contra Estados Unidos, contra Japón. Que los nipones venían por primera vez o participaban por primera vez en un torneo de esa envergadura, de esa magnitud. Con pitchers como Ikedaya y Furuya, pues, que quedaron en el recuerdo de la afición nicaragüense. Y que siempre se van a mencionar. Y esa generación, pues, de Nicaragua, que siempre ha existido también la confusión. Porque por haberle ganado a Cuba, se ha creído que quedó en segundo lugar, ¿no? Y quedó en tercer lugar, pero con un gran rendimiento, pues, Nicaragua, en todos los partidos. Que si no se hubiese perdido uno de esos encuentros apretados contra Japón o Estados Unidos, tal vez hubiese tenido un mejor resultado. Una de las mentiras más grandes de los cubanos. Es que no ganaron porque veníamos de celebrar. A ellos no les gusta perder. No, menos en esa época. Sí, y le ganaron y le ganaron bien. Pues, partidazo y el partido... Pero ya estaba definido el mundial. Y ese es el partido... El mundial ya estaba definido. Pero había que terminar bien y Nicaragua... Sí, más en esa situación política que había, pues, en ese momento. Estaba Somoza en el estadio, pues, y Cuba quería lucirse. Y el lleno que todo Managua estaba. Porque no le preguntaba a la gente de la época. Todo el mundo estuvo. Todo el mundo estuvo en el estadio. Con todo y que Román González no pelee este fin de año, su futuro podría estarse definiendo, sí, en este fin del 2023. Porque primero hay que tomar en cuenta que este viernes va a pelear Carlos Cuadras contra Pedro Guevara. Y se van a enfrentar por el campeonato mundial interino de peso super mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Es decir, que quien resulte ganador de ellos tendrá el chance de pelear contra el Gallo Estrada por el título mundial oficial. O bien, tendrá una pelea contra Román González en busca de que Román vuelva a retar de nuevo al Gallo Estrada. Román en Inglaterra. Y lo otro, lo de Inglaterra contra Sonny Edwards, que es una posibilidad, pero Sonny Edwards tendrá que ganarle primero a Jesse Rodríguez, que no es tarea fácil. Y puede perder esa pelea incluso a Sonny Edwards. Y lo otro es que Casuti y yo casi es sin decidir si pelear contra el Gallo Estrada por el tema de la bolsa. Y podría ser una pelea contra Román González. Yo creo que contra Chocolates puede negociar. ¿Se van a pelear en Inglaterra, Chocolates? Es una posibilidad. Pero es una posibilidad que depende de que Sonny Edwards le gane a Jesse Van Rodríguez, el gran fenómeno. Sonny Edwards no es fácil. No es fácil. Es una pelea muy interesante, muy buena. Yo apostaría a Sonny Edwards. Jesse es un tremendo boxeo y lo he mostrado. Yo lo que apuesto es que hay que hablar con Lurbin Lazo. ¿Para qué? Para un seguro, para un seguro médico. Hay que llamar a Lurbin Lazo al 954-297-1492. Agente de seguro. Vos no podés andar sin seguro dentro de los Estados Unidos. Si andás sin seguro, es un seguro clavo. Evita clavo en cualquier parte de los Estados Unidos donde estés. Contacta a Lurbin Lazo al 954-297-1492. Aplica un seguro de salud con ella. Ya están las inscripciones para la extensión, la cobertura del 2024 con Lurbin Lazo. ¿Será que hay un seguro anti-cuentas? Porque viene May o que lo compren. Porque puede ser que haya más un lugar y no haya para la cuenta. No, hay seguro de vida. Hay seguro para May. May, trae ese seguro. Lo que necesitamos es un seguro para vos. Casuto y Oca están planeando la pelea contra el Gallo Estrada sería el 31 de diciembre. Que es la fecha típica que ellos hacen combate, el 31 de diciembre. Es normal la pelea en esa fecha. Correcto. Pero el Gallo Estrada está quejándose que le ofrecieron muy poco. Dice la mitad de lo que le ofrecieron en su última pelea, que fue contra Román González. Entonces, no hay acuerdo acerca de eso. Siguen negociando, pero todavía no hay nada al respecto. Si no se da, Casuto y Oca están preparados. Román González ha dicho que ha entrenado. Los dos son cuatro veces campeón del mundo. Son históricos. Se lee una pelea por campeonato del mundo. Esa más de chocolate. Le permitiría a Román ganar un título del mundo si gana la pelea. Y poder, a principios del próximo año, unificar contra el Gallo Estrada en una cuarta pelea. Estoy casi seguro que si el chocolate va contra Casuto y Oca, la bolsa va a ser superior a la que le van a ganar el Gallo. Estoy casi seguro. Va a ganar más que yo. A propósito del chocolate, está enfermo su entrenador. Marcos Caballero. Marcos Caballero. Sacó un video, hoy en la mañana lo vi, estuvo muy mal. Pero dice que ya se está recuperando y agradece a todos los que han estado pendientes. Y desde aquí le decíamos que recupere. Sabemos que lo hemos entrevistado. Un tipo que es un caballero, casualmente. A la hora de buscarlo, él siempre da entrevistas. Y, por supuesto, queremos verlo nuevamente a la parte del chocolate cuando pelea el chocolate en su próxima pelea. Siete de la mañana con cincuenta y cinco minutos. Estamos en Tumbola, cerca. Va a chequear su camioneta de diésel. Los inyectores hay que chequearlos. Donde Henry Blanco, el que sí sabe de motores de diésel en nuestro país. No se confunda. No se quede con el diagnóstico. No comete el gravísimo error de que le pide el diagnóstico a Henry y se va para otro lado. Vaya donde Henry a hacer el trabajo para que su vehículo quede bien. Donde Henry Blanco, el que sí sabe de inyecciones en motores de diésel en nuestro país. Ayer a las seis de la tarde era la fecha límite para proteger a estos peloteros que van a estar disponibles en la regla cinco. Y había un nicaragüense que podías haber sido protegido por una organización. Y era Freddy Zamora por parte de los servizarios de Milwaukee. Pues de que ha tenido un rendimiento muy irregular. Es cierto, una lesión hace unos años que lo dejó fuera toda la temporada. Lo afectó bastante. Pues que Freddy Zamora va a quedar disponible al final de las reuniones invernales para cualquier equipo. Es muy difícil pues que le escoja un equipo por el rendimiento que tiene, por las lesiones. Pero nunca se debe descartar nada. Por mí, mi proscópica que sea la posibilidad. Tal vez a algún equipo lo agarre y se le presenta la oportunidad de estar en el sprint training. Y con esto de Milwaukee que se está pensando que va a entrar a una reconstrucción cambiando a sus principales armas como Corbin Board. Se le abrirían más las puertas a Carlos Rodríguez para la próxima temporada. Claro, depende de su desempeño en triplidades que sea muy eficiente. Se nos acabó el tiempo. Me toca ir a fulear a la Puma, los brasiles. Así es que voy para allá. Regresamos a la una de la tarde. Si Dios quiere.